que basura no hay señal aqui mano voy a ir para el bordito porque allá se hay buena señal ay aquí se hay buena señal están estos ancudos hijo de puta ya es tarde ya la sonte de la noche ya hey que onda loco entonces todo maciza ya la usa o esta bueno loco no hombre que bueno me entiendes no yo algún día primeramente dios me entiendes pueda llegar a la usa pues porque la verdad ese es el sueño que tenemos todos me entiendes aquí esta perra la vida loco aquí la verdad es que esta perra si me no loco me vine aqui para la montañita loco me vine aqui a llamarte desde hace rato te estoy marcando loco pero es que no hay buena señal aqui en el pijal no jodas este entonces pero dije yo no dije ahora le voy a amar a este vato digo yo porque como hoy tengo saldo me entiendes y si no me lo gasto ahora loco este ya mañana manejo sin saldo me entiendes entonces digo yo voy a aprovechar voy a aprovechar te marque varias veces loco hasta que entro me entiendes entonces me da gusto puedes escucharte me entiendes si mon que pedo vos allá con las gringas en la usa loco me han contado mas de que si tenes este gringas allá en la usa vos loco dale pues loquio ahí estamos entonces pues cuídate ahí dale pues hola papacito que estas haciendo baby ve y tu quien eres? que haces aqui tan sola? ven conmigo tu no me conoces a mi siempre te miro a esta hora hablando porque ok 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 no hay problema no hay problema quien? no 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 espera 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 no te vayas no te vayas no te vayas por favor siento que siento que me enamore de ti la verdad si te enamoraste de mi ven conmigo vente vente no tengas miedo vente ven conmigo ok ok esta bien pero para donde me llevas? o para el monte? ok aqui hagamolo mi amor aqui hagamolo para que pasar la quebrada? o mas allá quieres? ok ok mi amor ahora vamonos ah 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 Gracias por ver el video.